¿Te acercas al micrófono? Sí, ¿cómo no? ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? ¿No? ¿No escucha? ¿El aparato es? ¿O soy yo? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por atender la invitación para poder explicarles lo que los integrantes de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana estamos haciendo dentro del proceso de construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Decirles que el día de ayer presentamos al Pleno un punto de acuerdo que fue turnado ya a comisiones, por medio del cual nosotros invitamos de manera muy respetuosa a los congresos locales de la República para que apresuren el paso en la armonización de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción contempla la construcción de los sistemas locales anticorrupción. Si no los construimos en los estados, este estará absolutamente incompleto. Quiero decirles que para la construcción de este sistema recibimos diversas iniciativas de reforma que nos envió el Presidente de la República que han sido enriquecidas por los senadores, por las senadoras de los diversos grupos parlamentarios que en este cuerpo colegiado participamos. Una de ellas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Adicionalmente, les quiero informar que, dado el clamor ciudadano por ciudadanizar el Sistema Nacional Anticorrupción, la comisión que me honro en presidir, junto con la Comisión de Justicia, convocamos a la sociedad civil, a instituciones educativas, a organismos que tienen que ver con profesionistas, con abogados, con contadores, para que propusieran a los que pudieran ser los candidatos para formar una comisión que habría de seleccionar al Comité de Participación Ciudadana. Y de ahí resultaron nueve distinguidos mexicanos que se han distinguido por su experiencia en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Esta comisión ya designó el Comité de Participación Ciudadana, que son cinco hombres y mujeres también especializados en estos temas que acabo de referir. Ya nos reunimos, el Comité Anticorrupción, con estos cinco integrantes de este comité, ya nos pusimos a las órdenes y ya los invitamos incluso para que nos acompañen a las comparecencias de los 31 candidatos a fiscal anticorrupción a los que habremos de escuchar la semana que entra. En principio les informo que hasta ayer las Comisiones Unidas de Justicia y de Anticorrupción, esta última que me honro en presidir, acordamos, lo vamos a consultar todavía con los integrantes de nuestras comisiones, que las comparecencias serán la próxima semana, el jueves y viernes, para que podamos cumplir con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que el día 14 de marzo hayamos entregado ya el dictamen de idoneidad de cada uno de los candidatos que aspiran a esta tarea. Debo decirles también que la sociedad ha mostrado un gran interés por estas designaciones, por estas comparecencias y por la calificación de quienes aspiran a ocupar este cargo, el que durará, por cierto, hasta el 30 de noviembre del 2018. Quiero decirles que hemos invitado a que nos acompañen a las comparecencias, para empezar será pública, pero hemos invitado a quienes han tenido algo que ver, o mucho que ver, con la integración de esta comisión para la selección del Comité de Participación Ciudadana, a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y a un comité técnico de acompañamiento que está por constituirse para que puedan no sólo estar presentes, sino para que puedan emitir una opinión para que ésta la anexemos a los dictámenes de idoneidad que habremos de presentar, insisto, a más tardar el 14 de marzo a la Junta de Coordinación Política, para que ésta a su vez tome una definición que lleve al Pleno para que podamos votar a quien será el próximo o la próxima fiscal anticorrupción. Sí debo precisarles que la ley sí trae plazos. Hay quienes dicen, no tenemos prisa, no hay plazos. No, sí hay plazos y hay plazos muy claros. La ley nos define perfectamente que una vez que han tomado posesión los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, tenemos un plazo máximo de 60 días para poder instalar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, del que, por cierto, forma parte el fiscal anticorrupción. Es decir, este plazo concluye el día 10 de abril del año en curso. Paralelamente, quiero decirles que hemos ido afinando el formato, el calendario, los tiempos, las intervenciones, con la Comisión de Justicia, insisto, para que el próximo viernes hayamos concluido ya las comparecencias y estemos en condiciones de emitir un dictamen por cada uno de los 31 aspirantes. También les quiero decir, y tiene mucho que ver con lo que presentamos ayer al Pleno del Senado, que es también un plazo perentorio, total, definitivo, para la conclusión de la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y esta es el 19 de julio. Por ello, el llamado a los congresos locales de toda la República para que puedan estar en tiempo concluyendo con esta tarea que tienen constitucional. Les quiero decir que la Comisión Anticorrupción se ha reunido ya con todos los congresos locales, particularmente con las comisiones relacionadas con la lucha anticorrupción y la participación ciudadana. Les hemos dado la mayor orientación e información posible para que en principio sepan los tiempos a los que se tienen que enfrentar. Lo hicimos desde hace ya tres meses. No solo eso, les hemos dado todos los elementos con que contamos, los tenemos a la mano, para que ellos puedan armonizar armonizar el andamiaje legislativo local al andamiaje legislativo federal en este respecto. Insisto, el 19 de julio es la fecha máxima para ello. Debo reconocer hasta este momento que hay 16 entidades de la República que han avanzado de manera muy importante en la construcción de este sistema local anticorrupción. Y si me permiten, se los menciono. Aguascalientes, Baja Sur, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí y Yucatán. Es decir, estamos justamente a la mitad. En estas 16 entidades, sus congresos locales han aprobado las reformas para crear sus sistemas locales. Faltan al día de hoy 140 días para que vence el plazo marcado por la ley. Es el motivo de nuestra entrevista, de nuestra conferencia de prensa, y les agradezco mucho su presencia. Si tienen alguna pregunta, desde luego que estoy a las órdenes para responderla. Tenemos registradas cinco preguntas, senador. Empezamos con Karina Aguilar, de 24 Horas. Senador, pregunta una parada. ¿Cuáles son los estados que no han armonizado su legislación? ¿Qué argumentos no han armonizado su legislación? ¿Qué es lo que les dicen? Y bueno, pues de estos que faltan también, ¿cuál es el problema? ¿Qué se encuentra en materia de corrupción? No sé si son estados con mayor índice de corrupción, o no, ¿cómo estamos viendo que la Cunha está rompiendo? Que Quintana Roo no está, por decir algunos, o no sé, Sonora, Sotor. Bien, desde luego que los que no mencioné son los que faltan, justamente la mitad. El motivo, el motivo de verdad lo desconocemos. Hemos dado todas las facilidades para ello. Por un lado, vemos que Sonora sí, ya lo está construyendo de manera muy ágil. Lamentablemente el caso de Veracruz, mi tierra, la que represento en el Senado, no está en esta lista. Pero quiero decirles que a todos se les han dado toda la información y todas las facilidades. Quizá coincidan como el caso de Veracruz, no quiero justificar a nadie, en que es un nuevo Congreso que apenas se acaba de instalar, que dura todavía unas semanas, unos 40 días, en la conformación de las comisiones y que además de ello tienen que crear una comisión que no existía antes, que es la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana. Yo quisiera pensar que tiene que ver con eso, pero vamos a buscarlos para pedirles que aceleren el paso. Lo estamos haciendo por conducto de ustedes y decirles además que en la última reunión que tuvimos les dijimos de que habría un semáforo que va a ir desmarcando quiénes van en verde, quiénes van en amarillo y quiénes van en rojo. El próximo corte que hagamos con ustedes en unos 15 días vamos a tener los resultados de este semáforo. ¿De no armonizarse hay riesgo de que el sistema de julio no esté concluida la... ¿De todo el sistema natural? En este momento, yo quiero decirles a 140 días que estamos en tiempo para poder concluir y tener instalado el sistema de anticorrupción para el día 19 de julio. Sí, estamos en condiciones. Luis Carlos Rodríguez, de Notimex. ¿Vente para acá, Luis Carlos? Senador, nos pregunta. Una es, ¿no hay riesgo de que normalmente se aplace el que mande el anonoramiento del fiscal? ¿Está para el 14 de marzo de 2021? Y la otra, pues siguen las del tema de violencia en su estado o de civilidad y el que... ¿Cuál es su opinión al respecto con todo este tema de la columna también? Con mucho gusto. Yo creo, insisto, que sí vamos a poder concluir con los términos que nos determinó la Junta de Coordinación Política. La Junta determinó que para el día 14 de marzo a más tardar podamos nosotros entregar los dictámenes de idoneidad de cada uno de los aspirantes y de acuerdo al calendario que ayer en principio acordamos la presidenta de la Comisión de Justicia y un servidor como presidente de la Comisión de Anticorrupción nos dice que estamos en condiciones de lograrlo. Estamos pidiendo la opinión desde luego de los integrantes de nuestras comisiones que como todas son comisiones plurales y, bueno, estaremos en espera de algún otro comentario. Yo espero, yo hago votos, yo le pido a todos mis compañeros de las dos comisiones que saquemos esto. Sé que hay una propuesta de hacer alguna modificación legal que tiene que ver con las facultades del fiscal anticorrupción. Está bien, se puede hacer, pero eso no implica que tengamos que demorar estas comparecencias y esta determinación quién debe ser el fiscal. Finalmente, al propio presidente de la República que tenemos, le podemos incrementar o disminuir facultades. No tenemos que esperar a nombrar un nuevo presidente. Lo mismo en la Procuraduría General de la República o en cualquier otra Secretaría de Estado. en cuanto al tema de la inseguridad en Veracruz, quiero decirles que yo celebro que el gobierno de la República haya decidido ir al rescate de Veracruz en materia de seguridad, como lo ha estado haciendo también en materia financiera. Hay que decirlo, las cosas al actual gobierno del Estado se le salieron del control. Hay que decirlo con esa gran claridad. Cuando creíamos que era imposible estar peor que como estábamos con Javier Duarte, nos estamos llevando a la sorpresa que, como se dice en muchos eventos públicos, sí se pudo y lamentablemente estamos en esa circunstancia. Si comparamos los números, las estadísticas en materia de inseguridad de Veracruz de diciembre del 2015 cuando gobernaba Javier Duarte a diciembre del 2016 ya con el nuevo gobierno del Estado los números están peores. Quiero decirles que se han disparado de manera importante. Por ejemplo, el robo se ha incrementado en un 84%. Los homicidios se han incrementado en un 113%. Los secuestros en un 142%. Las violaciones en un 280%. Lamentablemente ayer nos enteramos no obstante que ayer ya se anunció públicamente que va la gendarmería que va el gobierno federal al rescate de Veracruz en materia de seguridad. Ayer aparecieron 11 muertos encajuelados en Bocalel Río. pero horas antes hubo una balacera en una colonia del puerto de Veracruz que duró tres horas en la que se dispararon más de 2.500 tiros. Los casquillos ahí están cerca de 3.000 y en donde ya nos habíamos olvidado del término de daños colaterales que fue un gobierno por cierto también panista los daños colaterales en esta lucha contra la inseguridad ya está presente en Veracruz. ayer mataron con una bala perdida a una persona y otra señora de edad avanzada de la pura impresión murió de un infarto en el mismo lugar. Esa es la nueva circunstancia que tenemos en Veracruz. Por cierto les quiero informar que el próximo en los próximos días voy a convocar a los medios locales y ojalá puedan asistir sus corresponsales al primer corte que haré del actual gobierno del estado. El actual gobierno del estado va a durar solo ocho trimestres. Vamos a hacer en unos días más el corte al primer trimestre el equivalente a los primeros 100 días. Ahí fijaremos nuestra posición respecto a los temas de desempleo de economía el tema de seguridad en fin todo lo que implica el gobierno del estado de Veracruz. Jessica Murillo Buenas tardes Buenas tardes con esta preocupación que tiene este comité ciudadano que usted recibió de que este tema siga retrasado por un tema político saber que hace un poco declarar que si este nombramiento que definitivamente no lo está van por cuerdas separadas van a convivir en la misma dependencia y tendrán que coordinarse pero no está supeitado un caso al otro no hay línea no hay ninguna orientación al menos de mi grupo parlamentario no lo hay ni de mi comisión estamos viendo y estamos revisando los antecedentes y estamos viendo que cada uno de ellos cumpla con lo que la ley orgánica de la PGR al respecto señala y tiene casos muy concretos como el tener título profesional con 10 años de anticipación tener cédula tener antecedentes en la lucha en contra de la corrupción por la transparencia es decir hay requisitos que están ahí marcados que incluso el día de ayer revisamos la comisión de justicia y un servidor y que en breve haremos públicos no está subjetado a temas políticos vamos a buscar al mejor perfil no andamos buscando nombres andamos buscando perfiles de ti logres de excelción aquí senador preguntarle sé que va a haber una participación importante tanto de los integrantes del comité de anticorrupción como de las organizaciones civiles interesadas en el tema y algunos académicos que van a ser conservadores de todo este proceso de la sabiduría pero yo quiero saber senador ¿cuál es el mecanismo para que esta participación no sea solamente para la forma para legitimar sino si hay disposición de las comisiones para que este grupo de ciudadanos que acompañarán también puedan emitir su propio documento diciendo o recomendando o diciendo este sí este no es decir ir más allá de la legitimidad del senado mismo desde luego que sí a ver le agradezco mucho la pregunta porque ustedes han visto una determinación del senado del presidente de la república con sus iniciativas en particular del grupo parlamentario del PRI porque el ciudadano participe cada vez más en esto que es la construcción del sistema nacional anticorrupción y esto del nombramiento del fiscal anticorrupción es fundamental a ver no van a venir a la foto lo estamos invitando no sólo a que asistan dentro del proyecto de formato que tenemos hemos acordado de que no solamente podamos preguntar los senadores de las dos comisiones o de cualquier otro grupo parlamentario aún no formando parte de las comisiones como el reglamento nuestro lo contempla sino que haya una pregunta por cada candidato una pregunta que venga precisamente de este comité de acompañamiento les pedimos a los integrantes de esas organizaciones que se coordinen que se pongan de acuerdo que definan incluso sus preguntas porque habrá una pregunta al menos para cada candidato que comparezca por parte de la sociedad civil adicionalmente ellos tendrán que determinar de qué manera los van a evaluar de qué manera los van a calificar y hemos acordado la presidenta de la comisión de justicia y un servidor de acompañar al dictamen de idoneidad que tenemos que presentar por cada uno de ellos a la junta de coordinación política vamos a agregar el documento con el formato que ellos determinen y se lo vamos a presentar a la junta de coordinación política para su valoración si debo ser muy preciso nuestra reglamentación interna deja claro que incluso la opinión y la posición de las comisiones con el dictamen que presentemos no son vinculatorias a la junta de coordinación política de la misma manera debo decirlo no quiero esconder ninguna carta que tampoco serán vinculatorias estas opiniones pero si serán importantes y serán valoradas ese es el compromiso de la junta de coordinación política que nos hizo saber recientemente a la presidenta de la comisión de justicia y a un servidor cuando comparecimos ante los integrantes de esta junta Alejandro Páez algunos senadores han cuestionado si están en los mejores perfiles en estos aspirantes para el fiscal anticorrupción en ese sentido mi pregunta sería si no se requiere mejor esperar a que sea o elegir al fiscal anticorrupción que vaya a estar ya en el cargo completo y no nada más de un año si es posible eso a ver el senado convoca el senado invita el senado da todas las facilidades para que el que tenga o crea tener el perfil las condiciones se registre no es el primer registro que se hace ya se hizo un intento no prosperó estamos haciendo un segundo intento no podemos dejarlo al infinito esto yo creo que con los que tenemos que varios de ellos ya se habían registrado para el anterior proceso creo que si tenemos un grupo importante no solo en número sino representativo y que cumple de manera suficiente las cualidades los requisitos que exige la ley para ello yo creo conociendo ya todos los requisitos y conociendo desde luego los antecedentes de quienes se han registrado como candidatos yo creo que de esta lista puede perfectamente salir un fiscal o una fiscal especializada en combatir la anticorrupción y creo que hay más de una muy buena opción de verdad no solamente he visto sus antecedentes sino he tenido oportunidad de reunirme con cada uno de ellos al menos los que han pedido una entrevista con un servidor los he recibido los han recibido mis compañeros de la comisión y de las comisiones de justicia insisto de todos los partidos políticos porque estas comisiones como todas son plurales muchas gracias yo creo que están las condiciones para que este jueves y viernes puedan comparecer todos ante estas comisiones unidas que el viernes podamos nosotros empezar a discutir las comisiones la emisión del dictamen de idoneidad recibir la opinión y la valoración de la sociedad civil organizada a través de los comités técnicos y el día 14 entregárselo a la junta de conexión política o incluso antes para que el día 15 la junta pueda tomar una decisión al respecto yo quería preguntarle cómo ven que organizaciones como el límite de la transferencia mexicana y el parmex ayer consideraron que de los tres estados que ya organizaron solo dos hicieron de manera satisfactoria ellos dicen que los demás estados pueden estar incurriendo en temas de la humanidad ¿cómo lo ven? bueno lo vería yo con preocupación desde luego la mera declaración de ellos porque son organismos a los que respetamos a los que escuchamos los que han propuesto incluso a los integrantes de estos cuerpos colegiados de lucha en contra de la corrupción desde luego que aunque no es nuestra facultad involucrarnos en lo que están haciendo los estados ellos son soberanos desde luego que tenemos la forma de llamar y decir reiterar lo que ya les dijimos que estamos a las horas ellos tienen incluso una organización de congresos locales con los que nos hemos reunido y por cierto que ellos ya nos pidieron una siguiente reunión en breve para valorar cómo van y para asesorarlos sobre qué es lo que tienen que hacer es más recientemente tuve una reunión con la asociación o confederación de contralores o de auditores estatales todos los contralores de cada gobierno del estado y les pedí que me autorizaran proponerlos como asesores sin honorarios para que pudieran orientar y pudieran supervisar porque ellos son los auditores los contralores los que mejor conocen el sistema nacional de corrupción lo conocen porque además ha indicado toda su vida ello ya lo están haciendo ya incluso vino el presidente de ellos aquí al congreso cuando viniera al senado cuando vinieron todos los congresos locales y ya los empatamos voy a revisar con mucho gusto este tema aquí está el secretario técnico de la comisión le voy a pedir que lo haga en este momento nos vamos a comunicar con los líderes de estas cámaras de estos organismos de la sociedad civil para saber su opinión y con mucho gusto llamarle a los estados simplemente para decirles en qué les podemos servir muchas gracias muy buen día muchas gracias gracias gracias